Les cuento un poquito lo que pasó, tuve COVID, nos enfermamos primero la niñera de los chicos, después los chicos se contagiaron los dos, Rafi y Romeo, Rafi tiene un año y medio, Romeo tiene cuatro y medio, estuvieron muy bien los chicos, Rafi tuvo un poquito de fiebre y un poquito de intensidad, no se podía dormir, eso fue lo máximo que pasó, nada grave, Romeo estuvo perfecto, Romeo no se enteró que tuvo COVID, inmediatamente se contagió Mica, nos hacíamos PCR día por medio, porque era obvio que como estábamos todo el tiempo yo haciéndole aúpa a los chicos, era inevitable que pase, más que estábamos solos, se contagió Mica y al día siguiente me contagié yo, fue todo secuencial, muy raro, Mica estuvo bien, la Leona, otra vez bancando, otra vez bancando todo. ¿Aguantando la parada? No, es para hacer un volumen en serio, yo nunca vi una mujer así en mi vida, en mis 35 años de vida nunca vi una mujer con tanto amor, con tanta banca, con tanto cariño, sosteniendo, yo insisto, yo le decía a Babi, yo nunca había tenido un ataque de pánico, y era medio jodido con la gente que lo había tenido con mi hermana, es decir, ¿cómo puede ser que no controle su cuerpo? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser? Y sí, y cuando lo tenés no podés controlar nada, el miedo se apodera de vos y es una mierda, y no podés dominar tu cuerpo, no podés dominar tus piernas, tus brazos, temblás, es un espanto, y ahí estaba Mica, para agarrarme, para bancarme, para sostenerme, para decirme que estaba todo bien, impresionante la mujer que encontré, una suerte, no, pero de verdad, yo no puedo creer la mujer que encontré, y me la voy a quedar para toda la vida, no la voy a soltar nunca, nunca, a mi mujer, y le mando un beso que ojalá esté escuchando. Vamos a ver qué dice ella. Yo no la voy a soltar, no hay chance que se me vaya, no hay chance. Y bueno, después vine yo, yo ya me di cuenta que tenía, yo estuve un día que me aislé, que fui a la casa de mi cuñada, porque me daba negativo, 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 a la casa de mi cuñada, que estaba vacía, obviamente, y cuando me fui a dormir, me agarró un chucho de frío, me medí, me dio 37.3, y ahí me empezó a oler la garganta, y ahí me di cuenta, sin el PCR, dije, sonamos, y ahí me dio el ataque de este que te cuento. Ah, de entrada nomás. Sí. Te recontra, cagaste las patas. Sí, sí, sí. Lo hice llenamente, sí. Y sí, porque conectás. Sí, claro. El castellano, así, florido. Yo supongo que la gente que no tuvo la experiencia que tuve yo, que se haya fallecido tu padre, no le pasa eso. Además, eso te pasó justo al mes de que falleció Mauro. Fue el 11. Justo un mes después. El 11. El 11 de mayo, mi papá murió el 11 de abril. El 11 de mayo me dio el PCR reposito. Como para no cagarte en las patas, ¿no? Como para decir, chicos, qué onda, este jueguito que me están haciendo. ¿Por qué? No está bueno. Ah, claro. Basta, me quiero ir. Sean menos sutiles, si quieren asustarme. Y, bueno, empezó bien la cosa. Bien, quiero decir, con una fiebre de 37, nada grave. Y de golpe empezó a subir la fiebre. ¿De golpe el mismo día, Johnny? No, de golpe, quiero decir, en los días sucesivos empezó a subir la fiebre. Y en un momento llegó a 39. Y eran novalgina, paracetamol, y no bajaba. No bajaba. Y no bajaba. Y fueron cinco noches así. ¿Y ahí sigas con el tema del pánico o no? O ya no. Tenía miedo, pero no eran ataques de pánico. Pero tenía miedo porque yo decía, ¿por qué no baja esto? Y lo que sí bajaba era la saturación. Claro, era una mala noticia, digamos. Y cuando vos ves 97, 96, 95, 94, 93, y te dicen, tranquilo, hasta 90 vas bien, pero estás ahí de 90, y baja, no sube, pues decís, voy a oxígeno. Y yo lo único que no quería era oxígeno. Que te pongan la bigotera. La bigotera, claro. Era lo único. Psicológicamente. Psicológicamente me arruinaba. Sí, claro, claro. Me arruinaba por mi viejo. Porque yo la última imagen que tengo de mi viejo, no porque no lo vi, pero el audio, el audio de WhatsApp de mi viejo es el ruidito del oxígeno. De él hablando. Entonces, si a mí me ponía en oxígeno, lo hablé con mi psicólogo, no sabemos qué pasaba. Era el final para vos, digamos. No, no me iba a morir, pero tal vez ahí me agarraba un ataque de pánico muy fuerte, me tenían que sedar y se complicaba todo. Sí, sí, sí. Fueron cinco noches de 39, sube la inflamación pulmonar, ahí hay algo que se llama examen de PCR, que no es el mismo PCR que el otro, es el PCR que te mide la inflamación de los órganos, y subió de 3 a 12. Ah, cuadruplicó. O sea, se hinchó el pulmón, para decirlo brutalmente. Por la infección, en teoría. Por la reacción que hace, es lo que me explicaban los médicos, la reacción que hace el cuerpo al coronavirus. El coronavirus ya se había ido, ya se estaba yendo. Ah, mira. Pero lo que hace tu cuerpo es reaccionar por la circulación viral. Por algo que no tiene que estar donde está, digamos. Exactamente. Y cuando se hincha el pulmón, cuando se infla el pulmón, respirás mal, te baja la saturación. Más allá de la tos, que bueno, eso era menor. Me hicieron dos tomografías, encima, bueno, viste el tema de la vía, cuando te tienen que meter, yo tengo malas venas, no he entrado, todo complicado, todo mal. El estrés no ayuda. Cuando la cabeza te juega en contra, sale todo mal. Cuando no te aflojás, venían las enfermeras, te dicen, te tengo que pinchar de vuelta, pero ya me pinchaste recién y te lo pusieron mal, va de vuelta. En la tomografía, por contraste, me salió volando la vía. La agujita. Todo una cosa muy complicada. Pero lo que pasó fue un tema de la cabeza. Fue un tema de la cabeza. El fantasma de la muerte de mi viejo era lo que me perturbaba todo el tiempo. Y bueno, obviamente sigue. Y es normal que pase eso. Y es normal. Y es normal. Pero llegamos al viernes y ya arranco con el comentario. Pero quiero contarles esto para que sepan, porque a mí también me sirve sacarme la angustia y poder compartirlo con ustedes. Y por otro lado, si alguien vive lo que vos viviste, que no se asuste tanto, porque le pasa un montón de gente, digamos. Totalmente. Llegó un viernes de las dos semanas que estuve ahí, la segunda. Estuve en el sanatorio en la Suiza Argentina y quiero agradecer. ¿Llegaste a una internación? Todo lo que estoy contando fue en la Suiza. Ah, no sabía. Cuando empezó a subir la fiebre, me fui a la Suiza preventivamente por el cagazo que tenía. Y después se fue complicando ya dentro de la Suiza. Mirá. Y yo no lo conté porque no sé. No quería contarlo. Está bien, está bien. Porque me parecía que no sé si sumaba. No tenía ganas de contarlo. Y cuando llegó ese viernes, fue increíble lo que pasó. Pero yo me fui a dormir una siesta con fiebre, 38 ponele. Nunca bajaba la maldita fiebre. Nunca bajaba. Me fui a dormir una siesta a las 3 de la tarde. Todo el tiempo tratás de dormir. Es lo único que te sale hacer. Sí, sí. No tenés ganas de hacer nada. Y me dormí y soñé una cosa muy impresionante. Yo, ya lo saben, soy un tipo racional, cero metafísico. Sí creo en Dios, pero me gusta todo lo que se puede ver y tocar. Y soñé un abrazo muy fuerte, muy impresionante, muy real de mi vieja, mi hermana, mi viejo y yo. Los cuatro abrazados. Me levanté, todo transpirado y nunca más tuve fiebre. Extraordinario. Qué linda historia. Extraordinario. Nunca más tuve fiebre hasta el día de hoy. Pero no, no tuve 37,3. Se fue la fiebre, se fue y va al día siguiente la inflamación del pulmón bajó de 12 a 3. Volvió a la normalidad. No, pero casi. O sea, el pulmón mucho mejor. Entonces era, son tres días sin fiebre. Un día, vamos. Dos días, vamos. Tres días, vamos. Era contar los días, ¿viste? Y que no vuelva, que el termómetro era tu enemigo. Y ya te sentías mejor. Y empezó a subir lentamente el oxígeno. 94, 95, 96. Hubo un 97 que lo festejé y me bajó 93. Donde, ¿para qué te moves, pelotudo? Quedate quieto. Pero quería festejar el 97 como el gol de River. Y esto da, festejas que te sube un punto la oxigenación. ¿Y te cambió la cabeza por lo que es tu vida, por creencias, por...? En algún momento cuando estuviste ahí internado dijiste... Preguntale a él. Preguntale a él. Sí, le pregunté. Grande tema de debate con Joani. Yo le pregunté a Lucas, pero ahora te tengo a vos acá. Para mí, yo voy a hablar en tu nombre. ¿Puedes? Sí, le cambió radicalmente la forma de ver al mundo. Lo único que espero de este lado, que no sé qué va a pasar, que lo mantenga. Que lo sostenga. Que lo sostenga más de dos semanas. No sé si lo voy a pasar. Bueno, no se sabe eso, pero sí, te cambia todo, claro. No, fuimos a tomar un café el otro día. Porque este está de vacaciones hace un mes. No tiene tele hace un mes, está de joda. Este y Bulacha lo voy a agarrar a los dos. Fueron fotitos, viste. De hecho, me compró vino al por mayor. Escandaloso. Escandaloso. No, y yo le contaba que sí, ¿cómo no te va a cambiar la cabeza? Primero que se te muera tu viejo y al mes tener COVID y pasarla como el orto, que no te ibas a morir, pero que sentís que todo se derrumba, que tenés miedo, que te podés morir, pero no te vas a morir, pero lo pensás igual. ¿Cómo no vas a pensar eso? Claro que te podés morir. Claro que te podés morir. Sí que lo pensás. Aunque creas que no, todos tenemos miedo. Es mucho. Y entonces fue mucho. Fue mucho. Y de golpe. Y de golpe, y entonces vos decís todas las preguntas obvias que te imaginas. Todas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Cómo le dedico de 8 de la mañana a 11 de la mañana? 11 de la noche, en qué momento estoy con los chicos. Tuvo un reencuentro muy fuerte con los chicos. De hecho lo llevé a Romeo todos los días de la semana pasada al jardín. Y Romeo, ojalá, no está escuchando porque me dijo Mica que lo iba a correr, está con mucho miedo a volver al jardín. Estuvo dos semanas sin los papás. Claro. ¿Dos semanas sin los papás? Porque eso no lo contaste, que tu mujer también estuvo internada. Conmigo. Mica se internó conmigo. Mica también tenía COVID, pero estuvo bastante bien. Pero se vi, por eso digo que es una leona, se vino conmigo. Claro. Y los chicos quedaron, una vez que tenían el alta, con la abuela. Y fueron dos semanas de estar sin ellos. Entonces, nada, vos te replanteás miles de cosas y llego y lo veo al nene hecho un zombi con el celular. Y con mucho miedo ir al jardín. Entonces, toda la semana pasada fue de sanación para nosotros. Digo nosotros, digo, para mí, para Mica, para Romeo, para Rafi. Sanación. Sanamos juntos. Yo acompañándolo al jardín. Y bueno, me tuve que meter un cachito. Después me rajaron porque estaba rompiendo la burbuja. Pero me tuve que meter un cachito en el... Igual no pasa nada porque estoy inmunizado. Obvio. Pero me tuve que meter un cachito en el aula. Porque no podía. Romeo sin nosotros. Después la docente nos rajó bien rajados. Porque dice, la burbuja. Usted, qué periodista que tanto habla de la burbuja. Hay que respetar. Le digo, sí, pero sí, va a poder. Va a poder. No puede. Va a poder. No le transmitan angustia. Exacto. No le transmitan angustia. Por algo es docente y sabe, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, hoy, lunes, estuvo todo el día sin la mamá y sin el papá en el jardín. Bien. Pero bueno, nada, ¿viste? ¿Cómo no te vas a replantear la vida total? Total. Te replanteás todo. Todo. Horas de trabajo, la relación con tu mamá, la relación con tu hermana, la relación con tu cuñado, la relación con tus hijos, la relación con tu mujer, la relación con tus compañeros de trabajo, cuánto los exigís, cuánto no los exigís, con tus productoras, te replanteás todo. Ojalá lo puedas sostener, como dice Luca. Vamos a ayudarte. Luca pronosticó dos semanas. Un mes. Bueno, ahora un mes. Ahora se extiende un mes. Es como el Bitcoin. No se sabe bien qué va a pasar. Bueno, eres.